Muchísimos años después del sacrificio del no muerto y tras la muerte de Manus, sus restos renacieron en cuatro doncellas conocidas como las hijas de la oscuridad, Elana, Alsana, Nadalia y Nassandra. Con el fin de perpetuar una nueva era de la oscuridad, las cuatro doncellas viajaron a diferentes reinos para conseguir poder e influencia. Elana viajó a Sulba para convertirse en reina, Nadalia se enamoró del rey de hierro, Alsana fue a Elion Lois, donde sus planes de matrimonio con el rey de Marfil se truncaron ante la amenaza de la fuerza del caos que congelaba todo el reino. Por último, en Raenlic reinaba Bendric con su hermano Aldia. Un día aparece Nassandra, quien se casa con Bendric, pero antes le advierte de una posible invasión de gigantes de otra isla. Cegado por su amor, Bendric inició una guerra con los gigantes en la que, secuestrando a varios de estos, llevaría a cabo experimentos en los que crearía a los goleyn, esclavizando a los mismos para construir un castillo para Nassandra. También roba el trono del querer en su nombre, el cual se vincula directamente con la primera llama. Los gigantes invaden Draenlic en busca de venganza y, con toda la batalla, la llama se desvanece de nuevo. En busca de avivarla, Aldia y Bendric habían creado una guardiana de fuego llamada Shannalot. Estos son seres inmortales que viven vinculados a las hogueras. Y aunque esta idea fracasó, Aldia sería exiliado a un torreón donde llevó a cabo experimentos buscando la inmortalidad. Bendric, por otro lado, se negaba a repetir la hazaña de Wyn y sacrificarse. En medio de este quilombo, descubre que Nassandra es hija de Manu, por lo que sella la entrada al trono del querer y se exilió junto a sus hombres más leales. Shannalot se quedaría en Draenlic con la esperanza de encontrar al guerrero que acabe con la maldición de Nassandra. Y aquí comienza... Años después del destierro de Bendric, un no muerto conocido como el portador de la maldición, se dirige a Draenlic en busca de una cura. Allí se encuentra con tres guardianas de fuego que le indican que debe ir a Mayula, donde se encuentra Shannalot, la cual le pide que recupere las almas de cuatro grandes señores. Freya, una araña gigante dotada de gran poder, el podrido, una masa creada de no muertos, el viejo rey de hierro, un antiguo rey que debido a su obsesión de ambición de poder militar, acaba transformándose en este demonio. Y la pecadora perdida, una mujer castigada por intentar avivar la llama mediante métodos prohibidos. Pero antes de eso y explorando por la zona, se encuentra con el último gigante, quien parece haberle reconocido y se lanzan al combate. Con las cuatro almas en su poder, el portador recibe la visita de Aldia, quien es ahora el erudito del primer pecado, quien felicita al portador por su hazaña y le señala la posibilidad de no cumplir su destino, y por tanto no salvar a Draenlic. Tras esto, viaja al castillo de Draenlic, aquel que Bendric construyó para Nassandra. Allí se enfrenta a los soldados de Bendric, corrompidos por la oscuridad de Nassandra. Conoce a Nassandra, quien solicita al portador encontrar a Bendric. Para ello, éste debe vencer al caballero del espejo y a Belstad, la mano derecha de Bendric. El portador se enfrenta a Bendric, quien ahora es sólo un hueco. Encuentra el anillo que permite acceder al trono del querer, y tras esto el portador visita el templo de los dragones, donde Shannalot le espera para guiar al portador. Éste debe hablar con el dragón antiguo, quien le entregará el corazón de neblina de ceniza. Este objeto permite al portador viajar al pasado a través de los recuerdos de otras criaturas. Por lo que vuelve frente a Bendric, y viaja al pasado para hablar con un Bendric más joven y humano. En este momento, Bendric se arrepiente de haber sido engañado por Nassandra, y le pide al portador que recupere tres coronas. El portador viaja a la ciudad de Shulva, donde el pueblo veneraba a un dragón llamado Shin, hasta que éste un día envenena con su aliento a toda la ciudad. El portador vence a Elana y a Shin, consiguiendo así la corona del rey hundido. Tras esto, el portador viaja a un torreón, donde Nadalia se había exiliado tras la muerte del rey de hierro. Donde tras matar al caballero de ceniza, encontramos el cuerpo de Nadalia con la corona del rey de hierro. El portador viaja entonces a Elion Loy, donde Al-Sanna había fracasado en su intento de vencer a la fuerza del caos. Ésta le pide al portador que destruya el núcleo de esa fuerza. Explorando por la zona, el portador descubre que el rey de marfil también había viajado al núcleo con un grupo de soldados. Pero en el último momento, utilizó su magia para devolver a estos a Elion Loy, porque sabía que ellos no podrían vencer al núcleo del caos. El portador recluta a estos soldados y viaja al núcleo, donde se enfrenta al rey de marfil, ahora controlado por la fuerza del caos. Lo vence, consigue la corona de marfil y vuelve junto a Vendrick, quien fusiona las tres coronas con la suya para entregársela al portador. Esta corona impide al portador que se vuelva hueco y por tanto es inmune a la oscuridad. Tras esto, el portador sigue utilizando el corazón de neblina para viajar al recuerdo de un gigante. Justo en el momento en el que los gigantes invadieron Draenlik. Nos enfrentamos al rey de los gigantes y es por esto que el último gigante nos reconoce cuando entramos en su área de combate. Tras esto, viaja al trono del querer matando a los guardias reales y encuentra a Shanelot, quien le advierte al portador de que Nassandra irá tras él si entra en esa sala. Y así ocurre, Nassandra ataca al portador en la sala del trono del querer, pero como el portador tiene la corona que Vendrick le dio, es inmune a su magia y vence a Nassandra. Tras esto, Aldia aparece y decide enfrentarse al portador para ver si es digno del trono. El portador vence a Aldia, sentándose en el trono y usando su poder para avivar la primera llama. Aunque también puede no hacerlo y salir del trono, dejando así que la oscuridad reine.